¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Natsuki! ¿Podrás encargarte de los cupcakes tú sola? ¡Por supuesto! ¡Ya he dicho que podría apañármelas! ¡Vale, vale! Es evidente que Natsuki está un poco resentida. Sí. ¡Vale! ¿Eso es todo lo que teníamos que hablar? Sí, creo que sí. ¿Tenéis ganas, gente? Bueno, no sé si esa es la forma más adecuada de decirlo. Pero sí, supongo que un poco. ¿Román, opinas lo mismo? ¿Yo? Tengo curiosidad por ver cómo va la cosa. Y yo, Sayori. ¿Qué pasa con Sayori? Queremos terror ya. Hay susto en el cuerpo, hombre. Me basta. ¿Y tú qué dices, Natsuki? ¡Natsuki! ¿Qué? ¿Por qué me grita todo el mundo? ¿No he hecho nada? No. No quería decir eso. Ah. Yuri nos mira a uno a uno nerviosa. Lo siento mucho. No sé por qué Román me ha elegido a mí. Además, tus cupcakes son los mejores que he probado. Quedan perfectos con mi té. Y nada de lo que haga estará a su altura, así que... Así que... Que sí, que sí. Aunque esto no me lo esperaba, la verdad. ¿Por qué? Bueno, soy yo la que está actuando de forma inmadura. Lo sé de sobra. Sin embargo, eres tú la que intenta animarme. Sé que no se me da muy bien. Lo siento si he dicho algo malo. Natsuki no es la única sorprendida. Las palabras de Yuri también nos pillan por sorpresa a Mónica y a mí. Con lo que le cuesta hablar, animar a alguien le debe de suponer una tarea titánica. Aunque creo que entiende el motivo. Yuri intenta hablar como Sayori. Le ha salido el tiro por la culata. Pero eso es algo que habría dicho Sayori en un momento como este. Porque ella siempre procura hacer sonreír a los demás y que se sientan bien consigo mismos. ¡No! En parte lo aprecio. Me lo he tomado demasiado a pecho, lo siento. Eso sí, quiero dejar algo claro. Mis cupcakes serán la mejor parte de todo el evento. ¡Ah! Te creo. ¡Sí! Espero ver vuestra mejor versión. Dicho esto, hemos terminado por hoy. Será mejor que volvamos a casa. Venga, todos fuera. Todo el mundo recoge sus cosas. Sigo a Mónica y a Natsuki fuera del aula mientras charlan de sus asuntos. Esto... ¿Eh? Me doy la vuelta. Perdona. Pero me he dado cuenta de que no sé cómo contactarte este fin de semana. ¡Ah! Tienes razón. No puedo creer que se me haya pasado. ¿Quieres que te dé mi teléfono? Sí, creo que será lo mejor. De acuerdo. Yuri y yo intercambiamos nuestros números de teléfono. ¡Toma! Chaval, ya. Lo conseguimos. Conseguimos a Yuri ya. Vale. Me pasaré por tu casa este domingo. ¿Eh? ¿Por mi casa? ¿Algún problema? No, en absoluto. Pensé que, como soy yo el que va a ayudarte, quedaríamos en tu casa. Sí, tiene sentido. Pero si no te importa... Preferiría ir a la tuya. Muy bien. En ese caso, no tengo ningún problema. Por algún motivo decido no insistirle. Además, tampoco es que importe. Solo tengo que ordenar mi habitación. Espero poder ayudarte en algo. No soy tan creativo como tú. No te infravalores, Roman. Creo que seremos un equipo muy productivo. Aunque solo hayas decidido ayudarme porque te sabía mal. Un momento. No lo pensarás en serio, ¿no? No sé. Me cuesta pensar otro motivo por el que podrías haberme elegido. Te olvidas del motivo más obvio. Y es que he decidido ayudarte porque quiero. Pero... Yuri se pone a pensar con cara de preocupación. Yuri, le estás dando demasiadas vueltas. Querías que te avisase cuando estuvieras pensando demasiado, ¿no? ¿Eh? No me había dado cuenta. Lo hago encantado, de verdad. No tiene más misterio. ¿Me crees? Te... Yuri se pone a pensar de nuevo. Me mira directamente a los ojos un buen rato. Sí, te creo. Como si le supusiese un esfuerzo tremendo, Yuri lo dice y se relaja por fin. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo. ¿Sí? Lo mismo digo. Tras ese intercambio de palabras, salgo del aula seguido de Yuri. No me lo puedo creer. Yuri va a venir a mi casa el domingo. Tengo la ansiedad por las nubes. Aunque estoy muy acostumbrado a tratar con ella. A saber lo que pasa cuando nos veamos fuera del instituto. Es más, ha dicho que tenía muchas ganas. ¿Será esta la oportunidad de que suceda algo entre nosotros? ¿O me estoy precipitando? El tiempo dirá. Pero no podré sacármelo de la cabeza hasta entonces. En serio, me muero de ganas. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Que van a pasar cosas, cositas. Ya es domingo. Ay, pero quiero saber qué pasa con Sayori. Estoy cada vez más nervioso por la visita de Yuri. No paro de repetirme que no hay motivo alguno para ponerme así. Pero no ayuda mucho. Yuri es muy introvertida. Y por lo general, se lo guarda todo para ella. Seguro que se abre un poco cuando estemos los dos a solas. Uy, que se abre, ¿eh? Mientras tanto, nos hemos enviado algún que otro mensaje. Al principio era muy retraída, pero no tardé mucho en aprender más sobre ella. Pero dejando a Yuri de lado, no he sabido nada de Sayori desde el otro día, cuando se marchó temprano del club. Tampoco es que nos enviemos mensajes constantemente. Pero en el fondo, no puedo evitar preocuparme por ella. Después de lo que me dijeron tanto ella como Mónica, no sé si debería ignorar sus sentimientos cuando puede que me necesite. A ver qué pasa con Sayori. Decido hacerle una visita a Sayori antes de que venga Yuri. Ojito que nos vamos a encontrar algo ya, ¿eh? En lugar de preguntar, le aviso sin más de que estoy de camino, como hemos hecho siempre. Cuando llego a su casa, llamo a la puerta y entro directamente. En el pasado, quedábamos tan a menudo que entrar en casa del otro sin avisar se convirtió en lo más normal del mundo. La casa está en silencio. Ojo. Sayori no está en la planta baja, así que deduzco que se encuentra en su habitación. Es extraño que no haya bajado corriendo a recibirme. Me dirijo a su habitación donde por fin la encuentro. ¡Sayori! Hola, Roman. No pasa nada. Toma asiento en el cuarto. Sayori fuerza una sonrisa, pero es evidente que no es la de siempre. Nos quedamos un minuto en silencio. Hacía tiempo que no aparecías de esta forma, ¿eh? Eh, sí, es verdad. Hacía la tira. Pero todo sigue básicamente igual, ¿no? La habitación de Sayori está patas arriba. Es su estado natural. Además, lleva años con los mismos peluches y adornos en las paredes. Jejejeje. Si vinieses más a menudo, no estaría tan desordenada. A fin de cuentas, siempre la limpio cuando vienes. ¿A qué se debe esta visita tan repentina? ¿No se supone que habías quedado con Yuri? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori ya se había ido cuando decidí a quién ayudar en la última reunión. ¡Ostras! Me lo ha comentado Mónica. Es normal que me mantenga al tanto de los preparativos del festival, ¿no? Ah, tienes razón. ¿Pero qué hay de ti? ¿No ibas a ayudar a Mónica? Pues claro. Pero lo hago por internet. No habíamos quedado en reunirnos ni nada. ¿Entonces los únicos que hemos quedado en persona somos Yuri y yo? Sí. El silencio se adueña de la habitación de nuevo. Sayori mira a la nada. Se está portando de forma muy extraña. Decido abrir el melón de una vez por todas. Solo quería saber cómo estabas. El viernes te fuiste sin avisar. Sé que estás mal. No puedes ocultármelo. Te conozco como la palma de mi mano. Ya. Sayori sonríe y niega con la cabeza. Pues es una faena, Roman. ¿Eh? ¿Por qué no podemos estar como siempre? Es todo culpa mía. Si no hubiese bajado la guardia, no te habría dicho cómo me siento. Si no hubiera cometido un error tan tonto, no te habrías preocupado por mí. No habrías venido a verme. Y mucho menos habrías pensado en mí en este momento. Aunque supongo que lo merezco, ¿no? Es mi castigo por ser tan egoísta. Por eso el destino ha querido que vengas hoy aquí. Solo quiere torturarme. Jejeje. ¿Solo quiere torturarme? Sayori. Agarra a Sayori por los hombros. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Te estás escuchando? Sabía que te pasaba algo. No se me ocurre otra razón por la que podrías estar así. Cuéntamelo de una vez, por favor. Si no, no podré parar de pensar en ello. Ah, jejeje. Sayori esboza una sonrisa falsa. Me has puesto en un aprieto, Roman. Pero... Te equivocas. No me pasa nada. Siempre he sido así. Solo lo estás viendo por primera vez. ¿Ver qué? Sayori, ¿de qué hablas? Jejeje. ¿En serio? ¿Me vas a obligar a decirlo, Roman? Bueno, supongo que no me queda otra. El caso es que... He estado lidiando con una depresión bastante fuerte toda mi vida. ¿Qué te parece? ¿Por qué crees que llego tarde a clase todos los días? Porque la mayoría de las veces ni siquiera encuentro un motivo para levantarme de la cama. ¿Qué sentido tiene hacer nada cuando se desobra lo poco que valgo? ¿Qué sentido tiene ir a clase? ¿Qué sentido tiene comer? ¿Qué sentido tiene hacer amigos? ¿Qué sentido tiene hacer que los demás se preocupen por mí y malgasten su energía conmigo? Así es como me siento. Por eso quiero hacer felices a los demás. Para que nadie se preocupe por mí. Me he quedado de piedra. Ni siquiera sé cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori me haya ocultado esto todo este tiempo? ¿De verdad estaba tan desesperada porque dejase de pensar en ella? Sayori, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué no me la habías explicado? Me siento traicionado con la de tiempo que hace que nos conocemos. De haberlo sabido, habría hecho todo lo posible por ayudarte. Por poco que fuese. Me habría esforzado un poco más en hacer tu día a día un poco mejor. Por algo soy tu amigo. Solo tenías que decírmelo. No entiendes nada, Roman. ¿Por qué piensas que no te lo he dicho? De haberlo hecho, habrías perdido el tiempo preocupándote por mí en lugar de centrarte en cosas más importantes. No quiero que nadie se preocupe por mí. Cuando alguien lo hace, me deja una sensación agridulce. A veces es agradable. Pero al mismo tiempo, es como si me golpearan la cabeza con un bate. Ja, 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 ja. Por eso estaba tan empeñada en que te hicieses amigo de las demás. Para mí, no hay nada mejor que ayudar a que todo el mundo se lleve bien. Pero entonces descubrí algo más. Al ver cómo eras, cada vez más cercano al resto de chicas del club, no sé, sentí como una lanza atravesándome el corazón. Ahí lo tienes. Por eso he llegado a la conclusión de que el mundo quiere torturarme. Todo lo que hago acaba en sufrimiento. Ja, 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 ja. Es verdad, no lo entiendo. Sayori, soy incapaz de comprender cómo te sientes. Pero tampoco lo necesito. Si puedo ayudar a que dejes de sufrir, haré todo lo que esté en mis manos. No, Roman. No hay nada que puedas hacer. Nada en absoluto. Lo único que podría ayudarme es que todo volviese a ser como antes. Pero era una egoísta. Por fin te he mostrado lo abyecta que soy. Las lágrimas hurcan las mejillas de Sayori. Hice que te unieras al club de literatura por puro egoísmo. Por eso me han castigado. El corazón me duele de una forma que no acabo de comprender. Y por si fuera poco, has tenido que venir y también has acabado herido. Soy débil y egoísta. Nada más. Por eso pienso aceptar estos castigos. Me merezco todos y cada uno de ellos. Inconscientemente vuelvo a coger a Sayori por los hombros. Aunque esta vez la traigo hacia mí y la abrazo con fuerza. Ah, Roman. Sayori. Me da igual que te sientas egoísta. Estoy encantado de que me insistieras para que me uniese al club de literatura. Verte cada día hace que valga la pena. Hacerme amigo de las otras es secundario. No subestimes lo mucho que me preocupo por ti. Te lo ruego. No querría que fuese de otra forma. Roman. Sayori no me devuelve el abrazo. Al contrario que yo. No hace ademán de levantar los brazos. Empieza a sollozarme al oído. No. No me hagas esto. Para, por favor. Roman. Yo. Por culpa de los sollozos. Sayori apenas puede articular una frase completa. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero quiero que sepa lo mucho que me importa. Si crees que tienes derecho a llamarte egoísta. Déjame serlo a mí también. Daré con la tecla cueste lo que cueste. Haré que dejes de sentirte así. Y si necesitas algo de mí. Más te vale decírmelo. Si no me voy a enfadar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Finalmente Sayori me abraza con delicadeza. No tengo ni idea de nada. Tengo mucho miedo. Soy incapaz de entender mis sentimientos, Roman. El único momento en el que dejo de sentirme así es cuando siento dolor. Pero. Tus abrazos son tan cálidos. Y eso también me asusta. Sayori me suelta. Así que yo hago lo propio. ¿El festival es mañana? Sí. Nos lo pasaremos genial. ¿A que sí? Supongo. ¿Quieres que lo disfrutemos juntos? Mmm... Eh... Nada me apetecería más. Te lo prometo. Eh... En ese caso, no me parece mala idea. Vale. Sayori se seca los ojos. Si pudiese pasarme el día aquí, lo haría. Ya es mala pata, pero justamente hoy tengo otros planes. ¿Debería cancelar? No, ni se te ocurra. No lo hagas. Si lo haces, no te lo perdonaré en la vida. Pero... Ya casi es hora de que me reúna con Yuri en mi casa. ¿Por qué no te vienes y nos echas una mano? Será divertido. Para mi sorpresa, Sayori niega con la cabeza. Perdona. No sé si es lo que más me conviene en este momento. Lo entiendes, ¿no? Eh... Bueno, no del todo. Pero lo intento con todas mis fuerzas. Está bien. No te preocupes. Mañana nos vemos, ¿vale? Como quieras. Lo espero con ganas. Me despido de Sayori y me marcho. Bueno, pues mira, Sayori no estaba mal. Bueno, no estaba mal, entre comillas, ¿no? Pero bueno. De camino a casa me doy cuenta de que sigo un poco inquieto. Pero me cuesta seguir pensando en el tema cuando Yuri está a punto de venir. Supongo que Sayori está bien. Mañana nos lo pasaremos como nunca. No debería darle más vueltas. Tengo que concentrarme en lo que voy a hacer ahora. Venga, que viene Yuri. A medida que me acerco a mi casa, veo algo que hace que me ponga tenso. ¿Yuri? Ah. ¡Qué alivio! Has llegado antes de lo que pensaba. Siento no haber estado en casa. ¿Llevas mucho rato esperando? No, acabo de llegar. Me he puesto un poco nerviosa al ver que nadie respondía al interfono. Haberme enviado un mensaje. De haberlo sabido, te habría avisado y me habría dado más prisa en volver. Ah, tienes razón. No sé por qué, pero no se me había ocurrido. Es de sentido común, aunque decido ignorarlo. Muy bien, entramos. Veo que vienes cargada. Pues sí. ¿Has podido comprar todo lo que te pedí? Descuida. Sinceramente espero no haberme equivocado con nada. Seguro que no. Guío a Yuri hasta mi habitación. Lo primero que hace es mirarlo todo con una curiosidad felina. Lo que me pone un poco nervioso. ¿Qué ordenadito lo tienes todo? Jejeje. Jejeje. Eso espero. Le he dado un buen lavado de cara para la ocasión. Muy amable por tu parte. Ah, no. Me daría una vergüenza tremenda que mi cuarto estuviese hecho un zoo contigo presente. Bueno, a mí me gusta ordenar. Te habría ayudado encantada. ¿Eh? Eso sería aún más vergonzoso. Quieta. Lo mires ahí. Yuri estaba a punto de abrir un cajón del escritorio, pero la cojo por la muñeca. Ah, lo siento. Por algún motivo lo he hecho sin pensar. Tenía la cabeza en otra parte. Tranquila, no pasa nada. Le suelto la muñeca. Se pone las manos en el regazo, como si quisiera asegurarse de que no se mueven por su cuenta. Esto, bueno. ¿Qué te parece si empezamos? Ah, claro. Tengo pensadas algunas cosillas con las que me puedes ayudar. Básicamente con decorativos y otros elementos para dar ambiente. ¿El evento es para dar ambiente? Ya sabes. Iluminación ambiental, velas aromáticas... Caramba. No pensaba que te lo fueses a tomar tan en serio. Por supuesto. Quiero transportar a los visitantes a otro mundo. Aunque seguro que muchos solo se pasan a curiosear. Y también por los cupcakes, me temo. Estoy decidido a brindarles una experiencia que haga que se queden con ganas de más. Suena genial. Es fácil olvidar que eres una persona bastante intensa. ¿Eh? ¿Intensa, dices? Profunda, profunda. Supongo que es la mejor forma de definirte. ¿Y eso es malo? No, que va. De hecho, es algo que me gusta de ti. ¿De verdad? Es un alivio saberlo. Y también una alegría. Exacto. No tienes por qué ponerte nerviosa. Relájate un poco. ¿Relajarme? Ahora que caigo, he traído algunas cosas de relajación. Mi intención era utilizarlas durante el recital. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Déjame ver. Yuri hurga en su bolsa. Después saca unas cuantas velas y un objeto de madera cilíndrico. He hecho algunas compras por el camino. Por eso llevo todo esto en la bolsa. Mi plan era cubrir las ventanas con papel negro e iluminar el aula con las velas. Creo que quedaría bastante bien, ¿no crees? Sí, sería un detallazo. Pero, ¿qué es eso de madera? Ah, esto... Es un difusor de aceites esenciales. ¿Estás familiarizado con la aromaterapia? Para nada. Ah, ¿en serio? Es de mis recursos favoritos a la hora de conseguir una atmósfera positiva. Puedes manipular el ambiente dependiendo de los aceites o las hierbas que elijas. Hasta puedes sentir cómo se te impregna por todo el cuerpo. Relajación, energía positiva, romanticismo, reflexión... ¡Es casi magia! Yuri coge el cilindro y pulsa el botón que tiene debajo. En un segundo, un ligero rayo de vapor emerge del agujerito situado en la parte de arriba. ¡Guau! ¡Huele de maravilla! ¿Para qué sirve ese aroma? Es aceite esencial de jazmín. Tiene un aroma ligeramente dulce y floral, ¿verdad? Sí, es una buena forma de describirlo. He elegido jazmín para el evento porque sirve no solo para relajarse, sino también para potenciar las emociones y ayudar a que fluyan por todo el cuerpo. Todo se vuelve más cálido y el corazón empieza a latir con más fuerza. ¿No crees que es ideal para compartir los poemas? Suena adecuado, sin duda. Parece que entiendes el tema, así que confiaré plenamente en tu palabra. Yuri sonríe amablemente, salta a la vista que está disfrutando. Rebusca de nuevo en su bolsa y saca varios carretes de cinta fina. ¿Y esos para qué son? Bueno... ¿Compraste el papel de origami que te pedí? Sí, lo tengo por aquí. No lo utilizaremos para hacer figuras. Tenía pensado escribir una palabra distinta en cada folio. Necesitaremos unos cien. ¿Sí? ¿Qué haremos con ellos? Mi intención es cortar trozos de cinta para colgarlos en la puerta del aula. De esta manera podremos atar los papeles a las cintas y crear una cortina. ¿A que es bonito? También servirá para llamar la atención de los que pasen por delante. Puede que algunos quieran echar un vistazo dentro. Oye, pues eso es la mar de creativo. No me imaginaba que esto se te diera tan bien, Yuri. ¿Tú crees? Bueno, como dirías tú. Puedo ser muy intensa, sí. Jejeje. Yuri se ríe con las mejillas sonrojadas. ¿Es cosa mía o parece más relajada cuando estamos los dos solos? O quizás sea la emoción de compartir algo que disfruta de verdad. Toma un rotulador, Roma. Escribe lo que más te apetezca. Te echaré una mano en cuanto acabe de cortar las cintas. Ah, de acuerdo. Los dos nos sentamos en el suelo y empezamos a trabajar. Escribo una palabra en cada papel con cuidado, esforzándome por no hacer mala letra. Yuri desenrolla una tira larga de cinta hasta conseguir la longitud que desea. Después mira en su bolsa una vez más y saca un pequeño cuchillo. ¿Eh? Es un cuchillo de una belleza muy particular. El mango plateado tiene grabados unos intrincados adornos ondulados. Y la hoja tiene un tinte ligeramente azulado. Espero que no se vuelva loca con el cuchillo y no se acuchille. Ese no es un cuchillo cualquiera. Tiene pinta de caro. Ah, bueno. Yuri avergonzada aparta la mirada. ¿Qué pasa ahora? Te va a parecer raro. Yuri, no importa, no soy quien para azucar a nadie. Para gustos colores, ¿no? Prométeme que no te vas a asustar. Vale, lo prometo. Muy bien. El caso es que me gustan los cuchillos. ¿Lol? ¿Son tan bonitos? Corre, tío, corre. Vete de tu casa. No puedo evitarlo. No sé muy bien por qué. Puede que sea la mezcla de artesanía y sensación de peligro. Ay, ¿qué estoy diciendo? Por favor, no pienses que soy rara. Me das miedo, me das miedo, Yuri. Ja, ja, ja. ¿Te estás riendo de mí? No, no me río de ti. Me hace gracia lo mucho que te ha costado decirlo. Es una afición interesante, supongo. Creo que te pega. ¿Que me pega? Sí, parece algo bastante intenso, ja, ja, ja. Además, no se puede negar que este cuchillo es muy guay. ¿A que sí? Yuri se relaja de nuevo. ¿Te gustaría cogerlo? Claro, ¿por qué no? Yuri me lo entrega con cuidado por el mango. Lo cojo y le doy algunas vueltas. Pesa bastante y parece muy sólido. ¿De dónde lo habrá sacado? Siento curiosidad por ver lo afilado que está, así que toco la punta con el dedo índice. ¡Au! ¡Roman! ¿Por qué has hecho eso? No esperaba que cortase tanto. Apenas lo he tocado. Es culpa mía. Tendría que haberte avisado. Este cuchillo es especialmente afilado. Puedo cortar la piel como si fuera papel. Estos mensajes, tío. Estos mensajes es que, vamos, aquí estamos entre algunas del club un poquito raritas, ¿no? Todas son raritas. Seguro que esconden algo. Todas. ¡Ah, y no! Una gotita de sangre me recorre el lateral del dedo. Yuri me coge la mano y mira la herida de cerca. ¡Ah! Se la queda mirando y se pone nerviosa. Si eres aprensiva, iré a lavármelo. ¡Ah! Yuri se mete mi dedo en la boca y lame la herida sin avisar. Siento como su lengua me recorre el dedo. Sorprendido, parto la mano instintivamente. ¿Eh? Perdona, lo siento mucho. Ha sido sin querer. Yo... Yuri agacha la cabeza con la cara totalmente roja. ¡Yuri! Es lo más bochornoso que he hecho en mi vida. ¿Cómo se me ocurre? Lo siento, lo siento. ¡Ah! Bueno. Sí que ha sido un poco raro y me ha pillado por sorpresa. Pero supongo que solo intentaba ayudar, ¿no? Yuri, tampoco exageres. ¡Uh! Sigue con la cabeza agacha. ¿Y si se queda así el resto de la tarde? Muy bien, ¿sabes qué? Puede parecer una estupidez, pero lo haré de todas formas. Cojo la mano de Yuri... Y yo también le chupo el dedo índice. ¡Roman! Acabas de... Ahora estamos empatados. Yuri me mira como si hubiese hecho algo malo. Ja, 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 ja. Sabía que no era buena idea. De no ser por el dulce aroma del aceite de jazmín, el ambiente estaría sumamente tenso. Mira que eres raro, Roman. Yuri suelta una risita nerviosa. Habló, la que lleva un cuchillo. ¿Cómo? ¿Me está llevando raro? ¿Ella? Me he quedado mudo. ¿Dónde guardas las tiritas? Ah, creo que no me hacen falta. Es un cortecito de nada. Mira, ya ha parado de sangrar. Entiendo. Es un alivio. La tensión se ha esfumado de un plumazo. Cada uno retoma lo que estaba haciendo. Observo a Yuri cortar la cinta como si fuera... Como si fuese de aire. Mientras yo sigo avanzando con los papeles. Una vez que acabamos de pegar los papeles a las cintas, decidimos desplegar nuestra obra. Ha quedado mejor de lo que esperaba. Será una cortina estupenda. Nos ha quedado genial. Ha sido una idea fantástica, Yuri. Ay, gracias. En realidad, lo vi por internet. ¿Listo para la siguiente tarea? Vamos al lío. ¿Qué tienes pensado? Me gustaría hacer una pancarta. Por eso te pedí que compraras pastillas de acuarela. ¡Acuarela! Ah, es verdad. Una de las cosas que Yuri me pidió comprar fue un conjunto de pastillas de acuarela. Necesitaremos seis vasos de agua. Uno por cada pastilla. Cuidado con la acuarela, eh. ¿Te importaría llenarlos? Pues claro que no. Seis vasos de agua. Vuelvo en un minuto. Muchas gracias. Ah, pero no los llenes demasiado. De lo contrario, los colores quedarán muy diluidos. Cuidado con las cuevas y las acuarelas, eh. Siguiendo el consejo de Yuri, decido usar vasitos de plástico en lugar de vasos corrientes. Los coloco sobre un plato por si se derrama un poco de pintura. Y vuelvo a mi cuarto. ¿Yuri? ¿Sí? Cuando llego a la habitación, pillo a Yuri remangándose. Ah, nada. Es que tienes la cara un poco roja. ¿Tienes mucho calor? Oh, no, en absoluto. Estoy bien, tranquilo. Vamos a mezclar la pintura. Yuri despacha mi pregunta con premura y se pone a abrir las pastillas y echarlas en los vasos. Así que mi idea era hacer algo sencillo que quede bonito. Podríamos pintar un degradado que cubra la pancarta. Ordenaremos los colores según el cambio de luz a lo largo del día. Mañana, día, tarde y noche. Y cuando se seque, podemos escribir una frase inspiradora. La colgaríamos en la pared detrás del podio. En la parte delantera del aula. Ah, mola. ¿Qué tienes pensado escribir? Bueno, será más divertido si te pilla por sorpresa. Yuri me sonríe. Si tú lo dices, desenrollamos la pancarta y nos arrodillamos uno a cada lado para no estorbarnos. Yuri coge un pincel y añade puntos de distintos colores a lo largo de la pancarta para que nos sirvan de guía para pintar. Es como si hubiese vuelto a primaria. Pintar pancartas con acuarelas me recuerda a los proyectos de la clase de plástica que teníamos entonces. Es relajante. Ah, ¿esto te parece infantil? Perdona. Tranqui, no me refería a eso. Es divertido, ¿sabes? Sí, lo es. Me alegra que pienses lo mismo. Yuri para de pintar y se pone a reflexionar. En mi caso, no necesito salir y hacer locuras para pasármelo bien. Es más, diría que no es lo mío. Me gusta pasar el rato a solas con otra persona. Incluso, aunque hagamos algo sencillo, como leer, no me importa si no hablamos demasiado. Me basta con estar acompañada de un amigo para pasármelo bien. No necesito mucho más para ser feliz. No me digas. Yuri y yo somos muy distintos, pero entiendo por dónde va. Me ocurre lo mismo con el anime y los juegos. Me vale con compartir la experiencia con alguien para disfrutar. Opino igual que tú. Yuri sonríe dulcemente. Sabía que lo entenderías. Yuri se inclina por encima de la pancarta para coger un pincel sin usar. Sin embargo, yo me muevo al mismo tiempo, lo que provoca que nuestras cabezas choquen. Ah, perdona. Yuri se tambalea hacia atrás y yo levanto los brazos sorprendido. ¿Te has hecho daño? No, estoy bien. Me he asustado nada más. Disculpa, tendría que haberte pedido que lo cogieras por mí. No es culpa tuya. Ah, tu cara... Yuri tiene gotitas de pintura en la cara y el cuello. ¿Tengo algo en la cara? Sí, te he manchado de pintura sin querer. Lo siento, ha sido totalmente mi culpa. Traeré una toalla. Corro a coger una toalla pequeña y la humedezco con agua caliente. Vuelvo a mi habitación y me arrodillo delante de ella. Espera. Empiezo a acariciarle la cara y con el cuello... Con la toalla. Venga. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, amigos. Vamos. Venga, a dar. A tope, a tope, a tope. Oh. ¿Pasa algo? No esperaba que estuviese caliente. ¿Qué es lo que está caliente? La toalla, ¿no? Lo siento. No quería limpiarte con agua fría. En cuanto acabo, empiezo a retirar la mano, pero Yuri me coge súbitamente por la muñeca. Un momento, ¿eh? Sigue un poco más. Es muy agradable. Ah. Dejo la mano en el cuello de Yuri. Ella me mira a los ojos. Reconozco esa mirada. Rezuma la misma pasión que cuando lee los libros que tanto le gustan. Es como si estuviese en trance, subida en sus propios pensamientos. Respira con delicadeza, con la boca entreabierta. ¿Qué está pasando? Me da vueltas la cabeza. ¿Será por culpa del aceite de jazmín? Los finos dedos de Yuri rodean mi muñeca y me provocan un cosquilleo por el brazo. De repente, parece que su cara está mucho más cerca que hace un instante. Ah. Yuri se aparta lentamente. Lo siento. Hoy estoy un poco mareada. No era mi intención quedarme embobada. Tranquila. El ambiente se enfría rápidamente. Yuri vuelve a coger el pincel, pero sus movimientos parecen más torpes, como si estuviese desconcentrada. Yo guardo silencio, obligado a ignorar lo que acaba de suceder. Vacilante, yo también cojo mi pincel y sigo el ejemplo de Yuri. Creo que eso es todo. Termino llenando el cielo nocturno de puntos blancos a modo de estrellas. Mirando la pancarta en conjunto, ha quedado muy bonita y tiene un aspecto muy natural. El resultado es mejor de lo que esperaba. Estoy muy contenta con cómo ha quedado. Sí, yo también. ¿Ahora vas a escribir? No, aún no. Tiene que secarse primero. Es verdad, pero ¿no tardará demasiado? Bueno, será mejor que la dejemos y la lleves a clase mañana por la mañana. Me encargaré de escribir la frase antes de que empiece el recital. ¿Te parece bien? Tengo un problema. Genial. En ese caso, no hay mucho más que podamos hacer. Uf. Ja, ja, ja. Lo dices como si te aliviara que hayamos acabado. Me equivocaba al pensar que te lo estabas pasando bien. No, no es eso, para nada. Estoy contento de que hayamos podido hacerlo todo. Entiendo. Yo también lo estoy. Me preocupaba un poco la hora. Pronto me toca preparar la cena. Ah, ¿te tienes que ir? En realidad esperaba que se quedase un poco más. Bueno. Yuri le da vueltas a una idea. Creo que no sería muy responsable por mi parte quedarme mucho más. Lo siento. Pensaba que tendríamos más tiempo. Probablemente sea culpa mía. Disculpa, trabajo a velocidad de tortuga. ¿Qué va? Eso no es cierto. Y lo importante es lo que hemos acabado... Todo a tiempo, ¿no? Ya. Así que... No te sientas decepcionado ni nada. Yuri parece un tanto desanimada mientras recoge sus cosas. La entiendo perfectamente. Da la impresión de que no puede relajarse con sus amigos muy a menudo. Sin embargo, no significa que no podamos hacer esto de nuevo. Cuando Yuri ha acabado de recoger, la acompaño hasta la puerta. Gracias por lo de hoy. No hay por qué darlas. Me alegra haber sido de ayuda. En realidad, el fondo debería de haber estado un poco más como atardecer, anochecer, ¿no? No así de día todavía. Si necesitas que mañana lleve algo más, dame un toque. Claro. Bueno, entonces... Yuri parece nerviosa. Supongo que nos vemos mañana. Un momento. Mi boca pronuncia esas palabras sin pensar. Sobre lo de hoy. No importa que no hayamos tenido tanto tiempo como queríamos. Siempre podemos quedar de nuevo. Ven cuando te apetezca. O quizá podamos ir a dar una vuelta. Uy, me había olvidado de que no te gusta mucho salir. Yuri esboza una tímida sonrisa mientras yo me tropiezo con mis palabras. En fin. Sabes de sobra a lo que me refiero. Eres muy considerado, Roman. Yuri se acerca a un paso y me aprieta la mano un instante. Supongo que eso me gusta de ti. Bueno. ¿Qué se supone que debo responder a eso? Aunque tampoco tengo la oportunidad de hacerlo porque Yuri se aparta de repente. ¿Sayori? ¿Qué? Ah. Hola, Roman. ¿Sayori? Te prometo que no estábamos... Jejeje. Tranqui, Roman. Solo me pasaba a saludar. Mmm. Me alegro de verte. Disculpa, pero yo ya me iba. Jo, ¿en serio? ¡Qué rabia! Lo siento. No pasa nada. Mañana estaremos todos juntos en el festival. Está bien, ¿no? Pues claro. Sayori sonríe. Exacto. O... En fin. Nos vemos mañana. Visiblemente avergonzada, Yuri se marcha a toda prisa. Sayori la despide con la mano. ¡Sayori! ¿No habías dicho que hoy no te apetecía venir? Ja, 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 ja. Bueno, pensaba quedarme en mi cuarto, pero... Mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Así que decidí venir y comprobarlo por mí misma. Comprobar el qué. ¿De qué estás hablando? Ya sabes. De lo bien que te lo estabas pasando con Yuri. Y de lo mucho que habéis intimado. Me hace muy feliz. Estoy contenta de que tengas buenos amigos. Eso es lo único que me importa. Las lágrimas empiezan a recorrer las mejillas de Sayori. Eso es lo único que me importa. ¿Por qué me siento así, Roman? Debería alegrarme por ti. ¿Por qué me siento... ¿Por qué siento como que el corazón se me ha partido por la mitad? Me hace mucho daño. Todo me duele. Estaría mucho mejor si desapareciese de una vez. No digas eso, Sayori. Es verdad, Roman. Si yo no existiese, no tendrías que compadecerte de mí. No tendrías que soportar mi egoísmo. Mónica tiene razón. Debería... ¿Mónica? ¿En qué se supone que tiene razón? Sayori. Lo que te dije antes es cierto. No pienso dejar que esto vaya más. No le hagas caso a tu cabeza. Preocuparme por ti no me importa en absoluto. Me hace muy feliz. No lo cambiaría por nada del mundo. Aunque me lleve toda la vida. Estaré a tu lado hasta que dejes de sufrir. Pero... Sayori aparta la mirada. Le pongo la mano en el hombro para reconfortarla. Tengo miedo, Roman. Tengo mucho miedo. ¿De qué, Sayori? ¿De qué? De que me gustes más de lo que yo te gusto a ti. ¿Sayori? Tengo razón, ¿a que sí? Me empezaste a gustar cada vez más porque soy débil. Me he provocado esto yo sola. Roman. Me gustas tanto que me quiero morir. Eso es lo que siento. Y... Y... Ya es suficiente, Sayori. No quiero hacerte más daño. No. Acaricio el brazo de Sayori y le cojo la mano. Te dije que yo siempre sé lo que más te conviene. ¿Recuerdas? ¿Aún me crees? Sayori siente sin mediar palabra. Incluso si no entiendo del todo cómo te sientes. Sé perfectamente lo que necesitas en estos momentos. Y eso es lo que te voy a dar. A ver, ¿qué elegimos? Sayori. Siempre serás mi mejor amiga. Siempre serás mi mejor amiga. Lo que necesitas es que todo vuelva a la normalidad. Mónica me lo ha contado todo. Explicó lo contenta que te pusiste cuando me uní al club. Sé que estás pasando por un momento muy difícil. Sin embargo, por favor, créeme cuando te digo que sé que es lo mejor para ti. Y que conseguiré hacerte feliz. Haré que todo vuelva a ser como antes, te lo prometo. Yo... Entiendo... Sayori fuerza una sonrisa, pero tiene cara de estar sufriendo lo indecible. Ja, 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 ja. Así es como se siente cuando te apuñalan en el pecho. Debería escribir un poema sobre esto. Sayori, no pasa nada. Es mi castigo, ¿recuerdas? Por ser tan egoísta. Por favor, no te preocupes por mis absurdos sentimientos. Sé que tienes razón. Siempre he sabido que no encontraría la felicidad si seguía por este camino. Por eso he venido. Para obtener una respuesta que necesitaba oír. Y sobre lo otro. También tienes razón. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Ahora me doy cuenta. Es cierto, Roman. Tú me conoces mejor que nadie. Confiaré ciegamente en ti. En lo que sea. Así que... La sonrisa de Sayori se rompe en mil pedazos. De repente se da la vuelta... Y se deja caer sobre las rodillas. ¡Ahhh! Se agarra la cabeza con las manos y grita tan fuerte como puede. Estoy tan sorprendido que no sé cómo reaccionar. Sayori me mira por encima del hombro. Y me muestra una débil sonrisa antes de darse media vuelta y salir corriendo. ¡Sayori! Me quedo solo delante de mi casa, patidifuso. ¿Qué es este sentimiento tan terrible? He hecho todo lo que estaba en mi mano. Como mucho, puedo ayudar a Sayori a que gestione sus sentimientos para que salga del pozo. Pero entenderla me está costando lo que no está escrito. Aunque puedo reconfortarla, no paro de preguntarme si debería hacer algo más o de forma distinta. Sé que estos pensamientos me atormentarán hasta que todo vuelva a la normalidad. Haré todo lo posible por ayudarla. Sayori siempre será mi mejor amiga. Y me esforzaré por hacerla sonreír cada día. Y con esto, chicos, nos quedamos por aquí en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, comentadlo, compartidlo. Dejad un buen like. Suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvides activar la campanita para las notificaciones. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. A ver lo que pasa con Sayori. Yo creo que Sayori, sinceramente, va a acabar con su vida. Se va a matar, se va a suicidar. No sé si colgada, no sé si apuñalada. Lo de Yuri con el cuchillo da mala espina. Seguramente que Mónica y Natsuki también tengan algo oscuro, oculto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo este rollo. A ver cómo sucede todo. Y seguramente haya mucho terror más adelante. Y hayan cambios bastante importantes. Que ya lo veremos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!